Por su parte, las directivas del circo Hermanos Suárez fijaron su posición frente a varios aspectos. Dicen que ellos traen un espectáculo recreativo y cultural con un shop de leones, motociclistas, un pendulista, garotas, payasos y el llamado Globo de la Muerte. Respecto a la norma vigente, dicen que la conocen, la respetan y acatan e indican que estos animales han sido criados en el circo. Nosotros tenemos, salió una ley y tenemos permiso para cargar nuestros leones hasta el 2015. Ocupamos el primer lugar, el primer lugar en no maltrato a los animales. Estos animales no han sido cazados, no han sido nada porque ellos son nacidos y criados aquí en nuestro circo. Manifiestan que ellos suscribieron un acuerdo con los ambientalistas de Sogamoso para que los ejemplares sean entregados a una reserva natural en el exterior. Nos ayudaron para hacer entrega de nuestros animales, así como te entregué la carta que tienes en tu mano, donde dice que entregamos los leones, que queremos entregarlos ya, y hay una reserva en Estados Unidos que están interesados en llevar los animales. Nosotros firmamos un acta con Corpo Boyacá. En cualquier momento, puede ser en 15 días, 8 días, un mes, nos llaman y nos regresamos a Tunja a entregar los leones porque ya se van hacia una reserva natural de leones que existen en Estados Unidos. Agrega además que esperan que los norteamericanos terminen de hacer la documentación para la entrega de los animales. A la vez dice que es falso que los animales sean alimentados con perros y otras especies. Manifestó que los leones comen una sola vez al día y se alimentan básicamente de pollo. Se invierten 4 millones de pesos semanalmente. Insiste en que la Corporación Ambiental de Boyacá es la entidad que supervisa el estado natural de los animales. Comentó que los leones son sacados durante dos horas al día para que se desestresen. Nuestros leones son alimentados a base de puro pollo. Se comen 25 kilos cada uno, tenemos nueve ejemplares. Por eso ningún zoológico, ninguna entidad quiere hacerse cargo de nuestros animales porque comen mucho. El gasto es muy grande. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente dijo que si para el 2015 nosotros no habíamos entregado nuestros leones, los mandaban a matar. Sí, entonces, pues eso no lo vamos a permitir porque ellos forman parte de nuestra familia. Como ustedes los pueden ver, ellos no muestran seña de maltrato. Tenemos la documentación donde la doctora Diana de Corpo Boyacá es la que ha estado al tanto de nuestros leones. El vocero de la empresa circense dijo que ellos siempre consultan con el público sobre el espectáculo de los leones. Si hay personas que no lo quieren ver, entonces no se hace. Además indica que ellos quieren entregar los leones, pero nadie los quiere recibir. No porque estemos aburridos con ellos, sino que ya la ley salió de que teníamos que entregarlos. Pues toca entregarlos y hay que obedecer. ¿Ustedes han dirigido una carta a Corpo Boyacá? Sí, señor, esa carta se dirigió a Corpo Boyacá para entregar nuestros ejemplares. Ahorita nosotros firmamos un acta de compromiso porque, como te vuelvo y te explico, salió lo de la reserva en Estados Unidos para que se lleven los ejemplares. Pidió que si en Sanquilo Socorro hay ambientalistas que quieran ayudar, recibir y garantizar la vida y protección de los animales, ellos entregarán las especies. Si ellos nos quieren colaborar también, que nos colaboren de esa forma, ayudándonos a ubicarlos, porque no tenemos a dónde soltarlos. Si ellos me dicen a mí, vea, aquí hay un zoológico donde lo reciben, inmediatamente yo voy y los entrego. Vamos y entregamos los leones inmediatamente. No porque no queramos entregarlos, sino que no hay a dónde. ¿Dónde los soltamos que no los maten? Porque ellos nunca han cazado. Ellos se criaron ahí y aquí no se les dan ni vacas vivas, ni perros, ni nada. Todo lo que se les echa la carne y el pollo, todo es limpio, pelado, muerto. No se les da nada vivo para que ellos maten. Entre los nueve leones están los padres, dos hembras y dos machos, cinco hijos, cuatro machos y una hembra.